Que hablaron de Miguel Enrique, porque yo siento que entre nosotros, la gente que somos como que fans de historia, Chris de historia y eso, pues se habla mucho de Miguel Enrique, pero yo siento que él no tiene el reconocimiento que tiene, por ejemplo, que ofrecí en términos de lo que todo el mundo sabe que ofrecieron un pirata. Maybe no saben nada de su vida o lo que sea, pero saben que ofrecieron un pirata, pero nadie nunca ha escuchado de Miguel Enrique. Eso fue algo que tú te enteraste de eso haciendo el documental, tú sabías de eso antes, tú como que... Yo no sabía nada de Miguel Enrique, o sea, yo no sabía nada de muchas cosas. Y yo soy sanjuanera, yo vivo en el viejo San Juan de toda la vida, mi hijo nació aquí en mi casa. Yo no sabía nada de Miguel Enrique, yo lo aprendí en todo esto que fui leyendo, con los resúmenes que nos enviaban, y cuando yo leí sobre ese hombre, yo dije, espérate, ¿pero qué es esto? ¿Cómo nadie nos ha hablado? Me compré libros en el Centro de Estudios Avanzados y los estoy leyendo porque estoy fascinada con esa historia. Quiero hacer una película sobre Miguel Enrique y que Ismael Cruzco lo hace a Miguel Enrique, por ejemplo. Estaría brutal. Estaría brutal, pero bueno, para eso tengo que buscar el dinero. Y este documental lo hice también. Mira, yo puedo hacer esto si me das el dinero, si no, pues no se puede. Pero Miguel Enrique a mí me voló la cabeza y queríamos hacer una recreación de él, pero de la manera que yo la quería hacer, costaba mucho dinero. Y pues estuvimos buscando fotos de él, o sea, dibujos, pinturas, no había nada. Después yo vi el post que tú hiciste con esas imágenes. Y eso ya nosotros habíamos enviado a alguien a que hiciera una pintura de él para ver cómo representarlo. Pero nada, creo que por lo menos hablamos de él para Ismael Cruzco, el narrador de la película, del documental. Él también no sabía nada y era como, ¡guau! Y le conmovió, le conmovió mucho saber eso porque él, como un hombre negro, decía, porque a mí no me dijeron esto, yo sería, yo tuviese otra, posiblemente sería más seguro de mí mismo o me vería de otra manera si yo hubiese sabido esto antes. Sí, y eso se ve en el documental, él se ve como impresionado con esa parte. Yo no sé si él se entera de eso cuando lo estaban grabando. ¿Allí por qué se enteró? ¿Cuando lo estaban grabando? ¡Guau! Yo nada más le había dado a él como preguntas claves y le explicaba, mira, estas son preguntas claves y le hacía como un resumen de por qué quería que preguntara esto y por dónde quería que se llevara la historia. Pero él no sabía nada, él, yo le, lo envié como un resumen bien cortito, con preguntas más que nada, así que todo, esa es la parte chula del documental, que él realmente está siendo la, el personaje del espectador, de todos nosotros que no sabemos nada de la historia. Y él está aprendiendo a la misma vez que el público está aprendiendo. Exacto, sí, no, eso, y a mí me está tan, digo, eso para mí es súper importante porque entonces tú no te sientes tanto como que te están, como que hay alguien ahí contigo, como que no es como que te están enseñando algo y tú eres el morrón que no lo sabe, como que obviamente hay un montón de cosas que nadie sabe. Y como que tú tienes ahí, tú tienes ahí alguien que te está básicamente como que acompañándote a través de ese viaje que es Ismael en, en esa, en ese documental y, este, y para mí también está brutal porque, digo, como que lo vi ahí y yo estaba como que, ah, como que yo lo estoy viendo en la serie de Lord of the Rings ahora. O sea, a mí me encanta Tolkien, como que para mí es una influencia bien grande escribiendo como que mi libro de ficción y eso, y él tiene como el personaje más badass en toda la serie, como que un borico y todo eso, y entonces lo veo aquí también que, que, como que, que se le ve este aprecio por la historia de Puerto Rico que le está aprendiendo ahí y de la manera que él lo toma todo súper en serio y como que tú le ves como que las cosas que está escuchando le están impactando y como que él le ve el peso y la significancia a eso, como que para mí eso le, le, que, que, no sé, como que son cosas que coinciden porque él está en eso ahora y está aquí ahora, pero como que para mí está brutal a este tipo, a este, como que estrella de Hollywood ahí, como que he estado escuchando estas historias y aprendiendo y, y, este, de verdad que, o sea, está brutal que él es el que te está acompañando por, por esa película, este. Sí, eso, eso, bueno, yo, yo lo conozco a él porque él salió en el especial del Banco Popular de, 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 de la diáspora y, lo conozco desde entonces y, 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 y por su trabajo en, en Los Ángeles. Este, y, yo lo quería a él para este documental y el productor también, siempre pensábamos en quién es este personaje que puede estar ahí, que nos represente al pueblo, a Puerto Rico, al, al que esté de espectador. Queríamos que fuera alguien joven y queríamos que fuera alguien que, o conocido o no conocido, pero que mostrara el, el típico, este, y digo típico boricua porque que tiene una mezcla de lo que estamos hablando. Entonces, él estaba en New Zealand, él llevaba en New Zealand un año y medio, dos años, toda la pantalla haciendo la serie de, de Lord of the Rings y yo, que chavienda, que pena, que él está allá, olvídate. Y de repente veo un post de él que llegó a Los Ángeles y enseguida yo le texteé, mira, tú estás en Los Ángeles, yo te necesito para esta película en Puerto Rico. Y estábamos como a un mes de comenzar la filmación y ya yo estaba como descartándolo a él y bien, yendo, bajando en la lista a las otras personas que tenía pensada. Y nada, lo embollé, le conté allí, ahí por teléfono, le conté bien rápido un poquito a Miguel Enrique, le conté de la noticia de Moreno, le conté de Celestina, y él como que, guau, eso está brutal. Y dijo que sí, él acababa de filmar esa serie y vino por tres días, cuatro días y lo hicimos.